hola muchachos buenos días cómo están espero se encuentre muy bien acompáñenme a cambiar a robertito porque ya es hora de cambiarlo para llevarlo a la parada del bus donde llega el bus para que se lo lleva a la escuela miren aquí apenas me acabé de bañar y está ya ahorita mi pelo está bien mojado todavía no me gusta pasarla yo le digo la baqueadora pero la sac la secadora no me gusta no sé cómo te lo hace que o de por sí a mi pelo es feo y todavía más la secada más que se pone no no este no la uso así solo que se que es al aire libre vamos baby y no verdito aquí está no se quiere cambiar los tiendes de cambiar vamos mire cómo está robertito déjenme les muestro cómo está robertito saludar robertito saludable mi amor qué vas a hacer ahorita te voy a cambiar para que te vayas a la escuelita sí ok pues ya para que para que me dio rojito porque nos quiere cambiar también quiere salir miren este romeo loco donde lo que le dio mi cariño de mi romeo vamos vamos a cambiar a robertito no te vas a subir a mi cama él también ya se quiere acostar chichi quieres chiche ahorita pues déjame nada más te cambio sale esta niña algo se le olvidó dice que el chorque pero ella sabe mi nena digo yo que lleva a la chichi hoy les toca y por eso dice que quiere su chorro que quiere su chorro la niña porque se le olvidó que le lo va a olvidar pues no lo quiso llevar ahora lo tengo que ir a dejar ahorita que yo deja a robertito en la escuelita ya este llevo sus sorbos ay dios mío todo lo que uno hace por estos chamaquitos tengo que llevar a o quiero decir mami me bajaron puntos pero por burra le digo yo porque si ella sabe que tiene que llevar sus cosas pero no más no pues miren ya le cepillé la boca le voy a poner su gel me gusta usar este gel este gel me gusta usar para él le moje tantito su pelo para que no quede este con los pelos para arriba mami i got harmed me I entrada I'm found on the truck Me no meu me 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 ye me me ¿Cómo te pones? Eso. Todo lo voy a hacer así. Cuidado. Tienes dos. Este está tocado. Esto es muy parecido. Cuidado, mi amor. Esta colonia yo uso para él también. Huele bien rica. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, tu colonia. ¿Tu colonia qué gusta? ¿Qué es eso? ¿No? ¿No le pongo la crema? ¿Le pongo la crema? ¿No le pongo la crema? ¿Berries? Sí. ¿Vas contento a la escuela o no? No. ¿No? Este sí que es bien sincero también. Le gusta. Cuando ya está en la parada, le gusta contento. ¿Qué es, mi amor? Ay, yo te veo. Ok, te lo doy. Mira. Mira. Romeo. Párate. Mira. Párate. Señora, ¿cómo? Señora, ¿qué vas a ser de guapo? ¿Viste? Mami. El palo está todo torcido. ¿Cómo estás de guapo, señora? ¿Cómo estás de guapo? Hola, Virgen. Mire, ¿cómo estás de guapo? ¿Cómo te va de guapo? Hola. Hola. Saludos. Hola, hola. Eso. Ya, pues ya. Venga, vamos. Te voy a poner los tenis, mamá, y te busco tu jugadera. Espera, la jugadera está en el carro. ¡Oh, chichi! ¡Oh, qué quieres, chichi! ¿Verdad? Vente, espérame. Y miren, les muestro que compré este para llevar a su escuela de Robertito. Hoy es un... va a haber una... un party en su salón. Cada salón va a tener su party. Y estamos invitados y ahorita ya lo dejé porque... ¿Qué creen? ¿Me ganó el bus otra vez? ¡Oh, my God! Cuando yo llegué a la parada ya no había nadie. Entonces lo tuve que venir a dejar. Y aprovechando el viaje, pues a Melanie se le olvidó un short que necesitaba en la escuela. Así que de una vez pasé a dejarla porque las escuelas... las dos escuelas están casi cercas. Y pasé dejando su short de Melanie y... Y pasé dejando a Robertito y de una vez le pregunté a la maestra así... Si yo podía traer algo. Algo para que ellos coman. Y me dijo que sí, que... Que yo podía traer este chip, podía traer galletas, jugos. Así es que de una vez pasé a la tienda a comprarla. Ahorita ya voy para mi casa. Y ya... miren, les voy a mostrar... ¿Qué? ¿Qué le compré? ¿Qué voy a llevar? ¿Qué le voy a llevar? Ellos están contentos porque hoy es su fiestecita de su escuela. Les voy a mostrar. Miren, compré este juguito. Me compré dos paquetitos de jugos. Me compré aquí está el otro. Aquí están los filitos. Y... Me compré las galletas. Me compré estas galletas. Le dice a la muchacha de la que me cobró. Estas son mis favoritas también. Le conté, no, pues también de mis hijos también. Bueno, aunque mis hijos todo lo que tenga dulce nomás se come. Ya están listos para que yo los traiga al rato al party del salón. Traje unos libros, tres libros para leerles en la noche. Porque nos dan una hoja semanal, semanal. Tenemos que leerles y poner cuánto tiempo se leyó. El... 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 De que el libro... El título, el título del libro. Sí, ya. Ya dejé tres y ahorita llevo otros tres. Ya bueno. Ya me voy porque... Ay, estaban corriendo un aire horrible. Bien frío está. No, y luego a mí se me ocurre venir en chanclas. Ay, Dios mío. Y cuando está caliente anda en botas. Montoya al revestada. Por eso esté. Mira, aquí ya estoy. Aquí ya voy. Voy a... Voy a pagar mi teléfono porque... Ya voy a manejar. Cuídense mucho. Aquí ya lista. Para... Irme a la escuela de Robertito. A la fiestecita de Robertito. Iba a llevar a... A Melanie, pero... No, no voy a irme yo nada más. Y ya voy tarde. Llamé a la escuela para... Que no se viniera en el bus. Y este... Ya voy. Ya tengo que irnos. A él yo lo puedo recoger a las tres y media. Allá voy. Ya llevo las... Las galletas y los juguitos. ¿Qué les contaré? ¿Qué les contaré? ¿Qué les contaré? Ahorita... Ahorita... Ni una viene a mi mente. Pero para hacer tonteras, mija... Soy el número uno. Ni cómo se me ocurre ponerle el teléfono hasta la esquina. No hay... No hay... No hay... Esa no me puse... una blusita de manga larga, unos guaraches de tacón y mi chamara y me amarré las greñas nada más yo no sé si es alergia a lo que a mí me da que empiezan a caer las hojas me da como picazo, como no sé, comezón me da mi nariz este pobre carro donde va me va a decir la maestra, ¿por qué viene a esta hora? si usted tiene que recoger a Roberto a las tres ingenias todo el tiempo, me ando durmiendo se me hace tarde, ya llegué aquí, un segundo me parqueo y ya, ya estoy aquí bebé, aquí está tu chip, mira mira aquí está Robertito, en su fiesta teniendo su chip y sus palomitas y aplгли, un poco, y empiezan a rocaya otro lo que hay una tiene no entero no entero no entero y aquí es con el bet un match confuso hola muchachas solo para decirles que ya regresé de la fiesta de robertito todo estuvo muy bonito gracias por ver mis vídeos los invito a que se suscriban cuídense mucho y nos vemos para el próximo vídeo gracias bye